Este agradable establecimiento está decorado en tonos azules y amarillos y goza de una ubicación tranquila en el barrio residencial de Gramado, a solo 10 minutos a pie del lago negro. Ofrece conexión wifi gratuita en las zonas comunes y aparcamiento, también gratuito. Las habitaciones de la pousada Sixo Escultura son modernas y presentan suelo de madera oscura y ropa de cama de color beige pálido. Todas cuentan con aire acondicionado, televisión, minibar y zona de trabajo para usar el ordenador portátil. La Sixo Escultura pousada ofrece un buffet abundante con especialidades regionales, como panecillos caseros, mermeladas y frutas de temporada. La Sixo Escultura está situada a 2 kilómetros de Roa Coberta, la avenida principal de Gramado, donde hay numerosos restaurantes, bares y tiendas de moda. La entrada principal de la ciudad está a 100 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.